Cierro los ojos Y respiro tranquilamente Elijo pasar este instante antes de dormir Uniéndome a Dios Me uno al espíritu Me uno a mi ser Soy uno con mi fuente Mi Creador y yo somos uno No podemos estar separados Su amor me envuelve completamente Y bajo su perfecto cuidado Puedo disponerme a pasar estas horas de sueño En absoluta calma Espíritu Santo te entrego mi mente Espíritu ayúdame a perdonar Cualquier persona o situación que hoy me haya quitado la paz Espíritu Santo ayúdame a no juzgar nada de lo que haya sucedido hoy Ayúdame a perdonarme por cualquier ilusión que yo haya abrigado hoy Ayúdame a liberarme del miedo Por favor espíritu corrige mi mente si hoy la he utilizado para atacar Juzgar Separarme o condenar Te pido que por cada uno de mis resentimientos me des un milagro que aceptaré alegremente Ayúdame a reconocer la inocencia de todas las personas con las que me relacioné hoy Ayúdame a reconocer las lecciones amorosas detrás de todas las cosas que he experimentado hoy Espíritu ayúdame a entender que nada puede quitarme la paz Excepto mis propios pensamientos Ayúdame a recordar que la separación es imposible y por lo tanto soy perfectamente inocente Acepto tu ayuda y permito que tu visión amorosa reemplace la mía Estas horas de descanso las quiero pasar en paz Por eso abandono el conflicto Abandono mis juicios Abandono el ataque Abandono mis percepciones erróneas Abandono la creencia en la carencia Abandono mi creencia de que puedo ser amenazado Abandono mi deseo de ser especial Abandono mi deseo de estar separado Abandono mi deseo de estar separado Abandono la culpa pues esta no tiene causa Abandono mi deseo de ser especial Abandono mi deseo de estar separado Abandono mi deseo de estar separado Abandono mi deseo de estar separado A todo conflicto. Y abro mi mente a los milagros y al amor. Y en estas horas de sueño. Permito que mi mente se extienda a la de todos mis hermanos. Para que juntos aceptemos que somos espíritu inmortal. Para que juntos sanemos. Para que juntos experimentemos. No puedo experimentar paz. No puedo experimentar amor. Si le niego la paz y el amor a mis hermanos. Por eso en estas horas de sueño. Quiero que el amor se extienda desde mi mente. A la de todos mis hermanos. Agradezco por cada expresión de amor que haya experimentado hoy. Agradezco por la voz que me guía. Agradezco por cada elección que me recuerda que soy amor perfecto. Agradezco a mi Creador por darme la vida. Agradezco a mi Creador por darme la vida. Agradezco a la fuente por crearme invulnerable. Agradezco y celebro la alegría de la creación. Y jubilosamente acepto la paz que naturalmente me corresponde. Ahora descanso. Espíritu Santo. Pongo mi mente en tus manos. Sé que la guiarás amorosamente. Y que me ayudarás amorosamente. Y que me ayudarás a despertar. Sé que me guiarás amorosamente. Y me ayudarás a despertar. Sé que me guiarás amorosamente. Sé que me guiarás amorosamente. Ecártirte de la creación. Sé que me guiarás amorosamente. Sé que me guiaré. Amén. Amén.